Pero es que no, no, a usted no le salen allá fantasmas ni estas cosas. Yo muestro lo que es con mucho respeto y por eso durante muchos años he podido llegar a dormir tranquilo a mi casa. Nunca me ha pasado que llegue yo a mi casa y un fantasma me empuje, me toque o cosas como estas. Porque yo creo que si esto se hace con respeto, pues de pronto le pierde uno en parte el miedo, ¿no? Porque si existe algo en el más allá, sabe que lo manejamos con respeto. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a usted, amigo oyente, el cartel paranormal. No sabemos qué hay al otro lado, si es que existen los fantasmas como para de pronto insultarlos o faltarle al respeto. Siempre he dicho qué tal que sea un niño que esté tratando de descansar en paz y no lo haya logrado. Entonces no sabemos qué hay allá. No podemos decir que en todo esto lo que asusta y eso son demonios. Eso sería falso, ¿no? Entonces, bienvenidos a este espacio con respeto. El cartel paranormal, donde la semana pasada tuvimos una llamada extraña de un vigilante. No puedo afirmar que sean fantasmas que se meten en la llamada ni nada, simplemente expongo lo que pasó. Y usted al otro lado de su radio saca su conclusión. Se oía bastante interferencia en la llamada. Muchos al otro lado de su radio me escribían que oyeron cosas como palabras, lamentos. Fue una llamada fuerte. Para los que no la oyeron, ya ahorita vamos a repetir la llamada original, que tiene dos partes. Es corta, pero la vamos a oír para que usted le preste mucha atención. Y tan pronto terminemos de oírla, oiremos un análisis que le ha hecho Edwin Robles a la llamada. Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes pueden grabar esto y oírlo en su casa detenidamente. Saber, pues, que no hay truco, ¿no? Que uno diga, ay, no, pero es que dice eso ahí, ¿no? Repito, no trato de vender nada, simplemente exponer lo que pasó. Una llamada la semana pasada fuerte, decían los oyentes. Otros dijeron que sucedían cosas mientras lo oían. Y ahorita se las voy a repetir para que ajusten sus audífonos. Y viajemos en este mundo de lo paranormal. Los invito a que sigan en Facebook. Un grupo se llama El Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal en Facebook. Lo pueden hacer en Instagram, en arroba, el libro del cartel. El libro del cartel en Instagram. Y en Twitter, cartel de la meja. En arroba, el libro del cartel en Instagram siempre se publica una pregunta. Es muy chévere esto en Instagram porque los comentarios, pues, ahí quedan, ¿no? No se pierden, como suele pasar en Twitter o en Facebook. Ya cuando escriben mucho, ya van quedando allá abajo. En cambio, los invito a que chismocenen, arroba el libro del cartel. Si no tienen Instagram, abran una cuenta y vayan allí. Que hay preguntas muy interesantes con muchos comentarios debajo. ¿Qué es el sexto sentido? ¿Qué es la parálisis del sueño? ¿El alma tiene peso? ¿La música trae espíritus? ¿El tiempo existe? ¿Qué hay en el Área 51? ¿Cree usted en la tabla ouija? ¿Existen los viajes astrales? Estas preguntas aparecen en arroba, el libro del cartel. Y la de hoy es gracias arroba iCurf. Ese es, arroba iCurf. Que pregunta, ¿los ateos van al cielo o al infierno? Ya mismo en Twitter, con el numeral de hoy, el cartel está aquí. Pueden responder. ¿A dónde van los ateos? Obviamente, partiendo de la base de que usted cree que hay un cielo o un infierno. La pregunta está basada ahí. ¿Hay un cielo o un infierno? ¿Usted cree? Pero entonces el que no cree en nada de esto, ni cree en el demonio, ni cree en Dios. ¿Será que va al cielo o al infierno? ¿Opinen de una vez? Voy a leer unos comentarios antes de arrancar con la llamada del vigilante, que espero que se concentren al oírlo. Dice Gerson8109 en Instagram, yo creo que es como una pirámide. Los cristianos suben por una parte, los católicos suben por otra y los ateos suben por otra. Ya que todos tienen que llegar a la cima, que es Dios, ya que es el creador del todo. Dice MR699371, no creo que los ateos, y me incluyo en ese grupo, nos vayamos a ningún lado. Primero porque el infierno y el cielo son inventos de libros sagrados, pero sí creo que vamos aún más allá desconocido. Les recomiendo a los creyentes una película muy interesante para este tema. El título es Como en la tierra, como en el infierno. Númeral, el cartel está aquí, dice Hernán Holliday, un ateo que fue toda la vida una buena persona. ¿A dónde irá? El título es Como en la tierra, como en el infierno. Tripas, yo creo que ellos se quedan ahí, ya que no se van para ningún lado, para ellos acaba todo, ya que no creen en nada, dice Sebastián Vallecilla. Pero si no creo en el cielo ni en el infierno, no creo que lo uno haya hecho en la tierra incida en el destino de las almas, si es que tienen un camino a recorrer. Dice Lenin, yo diría que van al infierno porque no creo que vayan al cielo sabiendo que no cree en el de arriba. Dice Yes, pues quedarían el purgatorio, supuestamente porque no creen ese ser todopoderoso, simplemente se convertiría en polvo estelar o estaría en otra dimensión. Hay tantas teorías, en mi opinión, son más aceptables que un cielo y un infierno. Gracias a John González, otra noche, dice, yo opino, dice Sebastián Cifuentes, que independiente de si sea ateo o no, uno va al cielo o al infierno en base a sus acciones. Sebastián Ramírez dice, nuevamente buenas noches desde el suroccidente de Bogotá, saludos en la mesa de trabajo, siempre serios y con el debido respeto en los temas de misterio. Hijo de Twitter me pregunta, a Tripas, ¿por qué no lo han invitado al programa? Ellos están aquí. Dice aquí Silen Mancini, Dani, es la pregunta más difícil que me ha tocado escuchar. Dice esto en Twitter, numeral, el cartel está aquí, ese es el numeral. Sigan opinando en Facebook, un abrazo a mis amigos que están en el grupo El Cartel Paranormal, que se siguen uniendo, con mucho respeto les echo un chisme, van a bloquear a unos que han sido groseros en este grupo y todo, pilas, pilas, que no se falten al respeto en este grupo, porque el administrador los va a sacar. Dice Plan B, Danielito, acá donde yo pasan cosas extrañas, a mí no me pasa nada, pero a mi prima antes de cumplir dos años, mi padre, en el piso apareció una mancha de sangre. Dice Giovanni Inaza, buenas noches, soy ateo y no creo que vayamos a ninguno de los dos lados, con mucho respeto vamos a otra dimensión. Un abrazo, Tripas. Pienso que son juzgados, igual, para mí debe haber algún lugar donde alguien o alguien o algo los juzga, dice Jenny Sanabria. Numeral, el cartel está aquí. ¿Dónde cree usted que terminan los ateos, en un cielo o en un infierno? Bueno, sigan opinando, arroba el libro del cartel. Creo que el alma de esas personas quedarían en un limbo, ya que no creen en Dios, por lo tanto no irían a un cielo, pero tampoco irían a un infierno, ya que sus acciones podrían ser buenas, dice Jeff QS. Bueno, ajuste sus audífonos, porque vamos a recordar esta llamada de la semana pasada. Les repito, la llamada empezamos a grabar solo la voz, sin cortina ni nada, desde un minutico tal vez después de que entró la llamada, donde el vigilante dice, o dice que es un vigilante y que está en un centro comercial en Colombia, y está en un lugar donde dice que se siente observado y atormentado, porque un par de personas fallecieron ahí. Aquí comenzó esta llamada. Con el arma de dotación. Ahí está. Ahí el vigilante dice que precisamente un compañero de él se quitó la vida con un arma de dotación. Ahí arrancó él. Resulta, Ripa, que antes del centro... ...que era como otra, una cosa como de... ...donde corrían... ...hacían apuestas. Sí. Sí, también se quitó la vida una señora. Mira, ¿qué pasa? Donde el compañero se quitó la vida, nosotros quedamos cuatro personas en la noche, siempre, en el centro comercial. Sí. Y hoy, siempre que pasa revista, pero tú siempre que pasas donde, porque eso fue como en un hueco, donde mi compañero pues se metió y se quitó la vida. O sea, tú siempre que pasas por ese lado, tú sientes la energía y miras hacia allá y sientes como la energía de que alguien te está observando. Y ya se ha visto por cámara, siempre por ese lado, se ha visto una... Ve que se volvió a meter el ruido de este raro, qué raro. A ver, esperemos que pase. ¿Tiene usted, está al lado de algo que hace interferencia? Sí, es que el radio ya lo apagué. Ya apagó el radio, pero sigue haciendo algo, bastante interferencia, qué raro. Es que ahí, ¿qué pasa? Ahí, es que es como si hubiera un mosquito ahí encima, algo raro está pasando con esta llamada. Pero entonces usted decía que siente que como si él estuviera ahí en ese lugar donde se quitó la vida, como si lo observara. Sí, 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 yo te pasé porque, o sea, si fuera yo solo, pero los cuatro compañeros que quedamos de noche, siempre la misma situación. Ponle cuidado que esos días, la semana pasada, estamos de noche, los cuatro compañeros reunidos, porque siempre se hace el tintico para pasar la noche. Y nosotros en la radio manejamos un canal que solamente es de seguridad, que solamente nos comunicamos los cuatro que estamos acá. Sí. Y se metió un lamento, un lamento que grita, alguien que gritó. Y todos nos estamos mirando así, y nos dicen, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces se gritó. Y ponle cuidado, tripas, que siempre, siempre, me refiero a un mes para acá, el ascensor descansa abajo, en el primer piso. Tipos dos y media, tres de la mañana, se activa el ascensor, lo pide en el segundo piso, que fue justamente donde ocurrió el evento. Siempre, siempre. Es más, voy a ver si te puedo grabar un video y tú me dirás dónde te lo hago, llegar a tu cuenta. Claro. Para que tú veas. Claro. Yo le quería preguntar, ¿en este momento usted está ahí en ese lugar? Sí, sí, aquí estoy. Estoy afuera, estoy afuera, ahora me toca entrar a pasar revista. Ah, claro. ¿Usted en este momento no podría dirigirse a ese punto donde él se quitó la vida? Sí, sí, pero es pesado, tripas, porque el tema se ha puesto tan pesado que ya para llegar allá nos toca ir de dos. ¿Me entiende? Pero quisiera, no sé, si usted quiere, obviamente no lo, quisiera que usted, digamos, en esta ocasión hiciera usted de investigador paranormal, para el cartel, y usted se dirige hasta ese punto, así como está con su teléfono, y en otros poder oír a ver si algo sucede, porque se me hace extraña la interferencia, y en el lugar que dice usted, su amigo se quitó la vida, usted pudiera de pronto preguntar cosas, preguntar si él está ahí, si alguien se quiere comunicar, a ver si oímos algo, porque lo hemos dicho a veces con estos equipos técnicos, el celular o algo, a veces se meten lo que pueden llamar psicofonías, interferencias extrañas, y podríamos hacer el ejercicio, no sé, si usted quiere, obviamente con mucho respeto, si me dicen, oh, tripas, yo allá no entro y menos a hacer eso, obviamente está en todo su derecho, quisiera que lo pudiera hacer ya que estamos en vivo, y usted está en el lugar donde usted dice que siente la sensación de que él estuviera ahí, ha habido lamentos, pues no sé, ¿le gustaría hacer esto o prefiere dejar eso así? No, sí, listo, espérate, espérate, le voy a un compañero que me abra, y me dirijo hacia allá, listo, yo voy para allá. Eso, eso, vaya contándonos qué va haciendo, mire, si ve, hasta un guarda de seguridad en este momento se convierte en investigador paranormal, desde que usted la va con respeto. Amigo, ¿usted no oye la interferencia en su celular? No, no, yo no oye la interferencia en su celular, yo te escucho normalmente. Ahí está, digamos, en este momento está sonando horrible. ¿Y usted no oye ese ruido? No, no, yo te escucho normalmente. Bueno, qué raro, porque acá ahí los oyentes están oyendo la interferencia. ¿Cómo me van escuchando ahí? No, yo lo oigo bien, o la voz se lo oye clara, lo raro es que entra y se va, porque si fue una interferencia constante uno dice, lo raro es que en este momento está totalmente en calma. Listo, ya voy a subir, voy a coger el ascensor, que yo te digo que de dos y media a tres piden el ascensor, porque el ascensor descansa en el primer piso. Ok. El único favor que sí lo va a pedir, amigos, es que no me vaya a decir el nombre del centro comercial, ¿no? Ok, sí, claro, sí, tranquilo. Por favor, para después no digan, venga, es que dijeron que acá asustan, no. Esto es totalmente reservado, es un vigilante que está llamando hasta ahora, 11.31 en esta noche, y nos cuenta que allí en este lugar un vigilante se quitó la vida luego de que su madre falleciera, y que en ese lugar ellos oyen e inclusive sienten que ahí está él. Y en este momento, pues él, que ha aceptado la oportunidad de convertirse en un investigador en este momento, con toda la seriedad y el respeto como lo hacemos en este programa, se va a dirigir a este lugar. Usted concéntrese en sus oídos y vamos a ver si oímos algo extraño. Y usted cuéntenos, ¿en qué lugar está y qué siente en este momento, amigo? Listo, espérate. Hay un compañero por aquí cerca. Ya llegué al lugar donde encontraron el cuerpo de su compañero, ¿no? Sí, es que fue, él esperó que cerraran. Bueno, aclarar algo, la interferencia no es por su radio, porque me decía que su radio de dotación está ahorita ya totalmente apagado. No, sí, es que yo apague el radio y fui por el teléfono. Bueno, perfecto. Entonces ya está en este lugar donde usted nos ha contado que siente cosas extrañas allí. Sí. En este momento... Yo, los cuatro compañeros, pues... Los otros también. En este momento está todo en calma, siente usted algo extraño, se siente observado. Sí, es que siempre que... Por ejemplo, ya, ya estoy en el lugar. La verdad lo hago porque yo lo felicito mucho a usted por el programa y ya sé lo que sea, por el cartel. Bueno. Inclusive, aquí está, quedó el hueco donde salió el disparo. Yo, no sé, tú me dirás dónde te pueden enviar unas fotos del hueco y todo. Cuando se activa el ascensor también. Yo, yo prefiero evitar eso, yo sé que muchos en este momento estarán viendo así, pero yo prefiero evitarlo es por el centro comercial. Ok, ok. Porque después la gente empieza, no, mire, uy, eso fue de tal lado y no sé qué. Y bueno, prefiero hacerlo así, pasaremos agachaditos y no meternos en líos. Ok. Tanto usted como yo, porque pronto le dicen, ¿y usted qué hace llamando a decir que a qué asustan? Y mire, y ahora nadie volvió. Sí, es verdad. Conservemos nuestros trabajitos. Entonces, evitemos la foto y eso, porque muchos reconocerían el lugar. Pero yo quiero en este momento que usted esté allá, primero que todo, que esté tranquilo y pregunte, pregunte si hay alguien ahí en ese momento, porque no podemos asegurar que sea la persona que editó la vida o algo. La primera pregunta que yo haría es si alguien está ahí, si quiere hacerla usted y quedarnos un momento en silencio. Listo, yo estoy listo, yo lo voy a hacer. Entonces, yo. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Siente usted algo extraño? ¿Ha sucedido algo ahí en este lugar, en este momento, cuando usted hizo la pregunta? No, no, sí, o sea, siento, sí siento que como que se me estuvieran observando. Y es que se siente, o sea, tú llegas al sitio y el ambiente se pone pesado y no puedes, no puedes tú evitar de mirar hacia allá, ¿no entiendes? Pero, por el primer nombre de él, no con el apellido, sino el primer nombre, pregúntele si él es ahí, un ejemplo, Daniel, está usted acá, algo así, si quiere. Sí. Carlos, ¿estás aquí? Carlos, ¿estás aquí? Mire que en este momento la interferencia se ha ido completamente, nuevamente está… ¿En este momento no hay, ahorita hace unos minutos se veía bastante, pero bueno, siga usted tratando de establecer comunicación, pensando que es él, preguntarle por Carlos, o si hay alguien ahí… Lo que pasa es que cuentan, pues, me contaba un supervisor que también es el espíritu de una mujer, que fue la que se suicidó primero. Claro, y no, y es que realmente no sabemos que, aquí lo hemos hablado muchas veces, que alguien se quite la vida en un lugar, no, eso no asegura que si ahí hay un fantasma sea el de esa persona. Puede llegar otro, o puede llegar otro fantasma, es algo que no sabemos de ese mundo. Uno dice, ah, no, lo lógico es que si ahí se murió esa persona y ahí hay un fantasma, sea esa persona. Nadie nos lo puede asegurar, pero en este momento estamos suponiendo que bien pueda ser la mujer o Carlos, y estamos tratando de hablar con ellos o recibir alguna señal que, mire, ya otra vez está todo en calma. Se me hace extraño, ahorita había mucha interferencia, porque si en el lugar hubiera interferencia, pues, no se detendría. Es más, inclusive se hubiera alcanzado hasta cortar la llamada, pero en este momento está todo en calma, volvamos a hacer el ejercicio que usted pregunte a ver si hay alguien ahí. Está en calma y está todo oscuro. Si quiere hacer la pregunta, amigo, para nosotros aquí oír a ver si algo sucede. Ok, tritadera de nuevo. ¿Hay alguien aquí? Carlos, ¿estás aquí? A los que acaban de llegar en sintonía, les recuerdo que estamos en esta noche domingo, 10 de la noche, 24 minutos, oyendo una llamada. Ya quedan unos pocos minutos que surgió la semana pasada, porque tan pronto termine, Edwin Robles hace el análisis de esta llamada. Eso es lo que estamos oyendo, un vigilante tratando de entablar comunicación con un compañero, el que falleció y él está en el lugar de la muerte. Mire que hay algo raro y es que cuando usted mencionó el nombre, por primera vez la interferencia se fue. Yo cuento lo que pasa, había mucha interferencia y usted dijo, Carlos estás ahí y todo quedó en silencio. ¿Conoce usted el nombre de la mujer, el primer nombre? No, no, yo trigo, pero ponme cuidado que la mujer, o si existe el espíritu de la mujer, si es agresivo. Mire, ahí se empezó a meter interferencia cuando nombró a la mujer. ¿Podría preguntar usted ahí si es una mujer la que está ahí presente? Ahora sí, más extraño lo que acaba de pasar. Entró la llamada y ustedes acaban de oír un sonido extraño. Aclaro, y aquí yo, los que me conocen, soy transparente con estos temas, no juego, no meto efectos para tratar de llamar la atención o algo. Acá llamaron un vigilante contándonos que está en un centro comercial donde dos personas se han quitado la vida y fue hasta ese lugar a hacer la labor de investigador. Una interferencia bastante fuerte, muchos decían que de pronto era la pila del radio si no se la quitaba, si esté apagado esa interferencia. Pero sin embargo, hubo un momento de mucha calma. Si la interferencia estuviera constante, pero hubo un momento de mucha calma cuando él nombró a Carlos y luego cuando nombra a la mujer, vuelve y se altera la interferencia. Estamos tratando de comunicarnos, pero me dice aquí el productor que vuelve y se corta, algo raro está pasando. ¿Será que es la energía del fantasma? Ahora sí está. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, amigo, ya lo oigo. ¿Qué sucedió? No, se dio tripa, mano. Se me aricó el cuerpo humano y se cortó la llamada. No sé qué. ¿Qué habrán escuchado usted allá? No, oímos cuando yo le estaba, oímos hasta que yo le dije, bueno, si es, pregunta a ver si de pronto es una mujer lo que está ahí, porque cuando empezamos a hablar de la mujer, se empezó a alborotar de nuevo la interferencia, pero se cortó la llamada. Luego recibió un par de llamadas suyas en que no lo escuché a usted, sino escuché más, digámoslo, interferencia, pero no a usted. ¿Usted allí qué sintió? ¿Escuchó algo? Damos un momento. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Escuchan ahora sí? Sí, ahí lo oigo con un poco de interferencia. ¿Sigue en el mismo lugar donde usted dice que siente la presencia ahí? No, tripa, me tocó alejado, hermano. Es pesado, muy pesado. Es que una cosa uno decide y otra cosa debe sentirlo, hermano. No, 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 totalmente de acuerdo usted, solo y en esa oscuridad y sintiendo esto. Pero allí, es el sentir que lo observan, pero ¿alguna vez lo han tocado en ese lugar o algo? Bueno, a mí como tal no, a mí como tal no, pero las señoras de servicio, otros compañeros, sí, 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 lo han tocado. Y, o sea, aquí viene mucha gente a trabajar de noche y en esa parte siente que lo empujan, siente que lo chiflan. Y como te digo, por cámara ya se ha visto como se ven sombras y una especie de una mujer blanca, cabello largo. Dicen pues que la agresiva es como, si existe pues el espíritu de la mujer, es agresiva, es como territorial. A cierta hora como que si tú pasas por ahí, tienes como que atenderte a lo que te pueda pasar. O sea, yo evito eso, yo la verdad, yo estoy muy respetuoso con eso. Yo trato de no, de no tocar ese piso porque es pesado. Ahora que estuve por ahí, uf, estuve bravo. Pues amigo, lo que yo siempre he dicho, siempre maneje esto y yo con sus compañeros con mucho respeto. Y ya le toca es hablar directamente con el centro comercial, si ellos autorizan o algo, nosotros poder hacer un programa de allí sin dar nombres y todo, ayudar, si hay algo allá paranormal, ayudar a que eso descanse y ustedes también, pero pues ni usted ni yo podemos hacer eso sin autorizaciones y como dicen de la administración del centro comercial, otra vez la interferencia ha estado fuerte. Pero, porque entiendo que usted ahorita dice, yo ya no puedo ir más a ese lugar, pero Diego le va a tomar su teléfono nuevamente para rectificarlo y todo y nos contactamos con usted en unos días. A ver, averigüe con el centro comercial, cuéntele lo que está pasando, dígale que nosotros podríamos decir hacer un programa allá sin decir el nombre, a puerta cerrada, no se conocería el lugar ni nada, pero para estar en ese lugar donde al parecer se reporta actividad paranormal y esta noche han sucedido cosas raras con su llamada. Claro, Leotripa, le llaman mañana en la noche, yo les tengo razón. Eso, lo más seguro es que le van a decir que no, pero dígale, mire. No, tampoco, porque ahí hay un contacto bueno que sí puede empezar. Bueno, y sería bueno hacer el programa con usted y sus amigos vigilantes que en ese lugar, a ver si logramos, y con mis brujitos invitados, a ver si hay algo, sucede algo, porque esta noche ha estado extraña su llamada, pero lo que le digo por ahora es tener calma, más en su trajo, téngale miedo a los vivos. Sí, claro, así es. Así es, y con esto cuando pasen en este lugar, si creen que es ahí su compañero el que está ahí, pasen, salúdenlo, Carlos, descanse, nosotros estamos bien, con respeto, no insultar los fantasmas. Bueno, pues ahí estábamos oyendo parte de esa llamada extraña que sucedió la semana pasada, falta una parte, para los que la están oyendo en este domingo, 10 de la noche, 30 minutos, el cartel está aquí, es nuestro numeral. Eso sucedió la primera vez que nuestro amigo vigilante nos llamó, y luego, pues, contamos con la ayuda de Javier Piñeros y Edwin Robles, vía telefónica de tratar de que se comunicaran con esos seres del más allá. ¿Cómo? Javier es una persona, es un médium que tiene la facultad de hablar o ver espíritus. Edwin Robles de hacer invocaciones. Robles no tiene ese don de ver los espíritus, sino como de atraerlos con sus oraciones y todo esto, y ya Javier es el que interpreta los mensajes o algo. Eso también lo hicimos con el vigilante, que ahí también se pone muy fuerte, para los que lo oyeron, los que no lo oyeron, por eso estamos reviviendo esto, porque también se hará un análisis, Robles ya lo hizo de las psicofonías. Bueno, para los que están en redes sociales, el numeral, el cartel está aquí, a la pregunta que se formuló esta noche, ¿los ateos van al cielo o al infierno? ¿Los ateos van al cielo o al infierno? Pueden responder en arroba el libro, el cartel en Instagram, en Twitter con numeral, el cartel está aquí, y en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal. Miren, ya un par de personas me han escrito en mis redes en privado que quisieran comprar aparatos para hablar con fantasmas. Yo, en lo que conozco lo paranormal y les quiero explicar, esos aparatos no existen para hablar con un fantasma. Es que he visto que me han escrito, porque hay gente que se está lucrando de esto, vendiendo aparatos que dicen que para hablar con fantasmas, y no, esto no pasa. Hay aparatos para medir energías, pero en el mundo no se han inventado un aparato para hablar con un fantasma. Porque, repito, si o no, yo tendría uno como un celular, y todos tendríamos uno, ¿sí o no?, para hablar con el más allá. ¿Qué tal uno con un celular? Entonces, no, yo llegaré a hablar con mi mamá todos los días feliz. Mamá, ¿estás bien? Sí. Mamá, ¿cómo es todo por allá? ¿Lindo? Sí o no. Entonces, para los que me escriben eso que dan y quiero comprar un aparato para hacer investigaciones o para hablar con fantasmas, por favor, no se deben estafar de personas que están vendiendo aparatos diciendo que eso es para eso. Por favor. Eso no, eso no existe. O si no, repito, todos tendrían uno como un celular o no. Yo sería el primero en comprar uno. Y hablar con mi hermanita, con mi mamá. Entonces, pilas con eso porque yo sé que lo paranormal se ha vuelto una moda y hay muchas personas de fondo lucrándose con eso que vendiendo el aparato para hablar, que para las investigaciones. Mire, yo siempre he dicho, cualquiera puede hacer una investigación paranormal, cualquiera. ¿Qué necesita usted? ¿Sus sentidos? No estar obviamente bajo el alcohol o bajo drogas porque puede tener alucinaciones. Entonces, no está consciente realmente de lo que vio, de lo que escuchó. Y segundo, tener algo que le permita a usted pronto grabar voz, sí, grabar audio o grabar video. Por si usted quiere tener como la prueba para usted, su experiencia. Y decir, mire, llevé una filmadora a tal sitio y mire lo que capturé, listo, buenísimo. Oiga, dejé mi celular en nota de voz grabando y caminé en silencio por todo un cementerio y no había nadie más y mire lo que oí. Pero hasta ahí, pero lo de aparato como para hablar con fantasmas, eso no se lo han inventado. O si alguien sabe si ya se lo inventaron, por favor, véndame uno. Porque todas las noches, todo el día hablaría con mi mamá como lo hacía cuando estaba viva. Entonces, pilas, no se necesitan estafar, esos aparatos no existen. Existen aparatos para medir energías, pero no para hablar con fantasmas. Dice Romira, escuchando ahorita la llamada del vigilante. Dani, mientras el vigilante hablaba, escuché voces y ruidos de una mujer. Sí, por eso es que le estoy repitiendo esa llamada, fue muy fuerte. Muchos reportaron unos sonidos extraños. Falta una parte donde ya Robles y Xavier hablaban con el vigilante, que para mí, en lo que oí fue lo más fuerte. Mucha interferencia, muchos ruidos. Y Robles ya se llevó esas grabaciones y ya ha hecho un análisis para hoy. Ya ahorita vamos a ver esa segunda parte de esa llamada. Leo algunos comentarios de los ateos. Dice Juan Felipe, los ateos van al infierno porque Dios no salvará a alguien que no cree en él. Cielo e infierno de que los hay, los hay. Dice acá, yo creo que un ateo va a otra dimensión, a un lugar especial, pues al no creer, a fuerza tendrá un lugar idealizado. Somos energía y esta no se destruye, simplemente transforma, dice Vidal Arturo. Como Dios, siendo un ser inmortal, un ser supremo, una deidad que no tiene las necesidades que tenemos nosotros, los humanos, ¿cómo puede entender lo que es ser un grano de arena en el universo? ¿Cómo puede entender la humanidad? Eso lo opina Hernán Holliday. Dice, esa pregunta me parece muy mal, dice Ismael David, ya que afirman que el cielo y el infierno existen, como si fuese un hecho. Si no, ninguno tampoco sabe si existe o no, pero es una pregunta que plantea un oyente para los que pronto, que creo, en nuestro país es una realidad que la mayoría son muy ligados al catolicismo, también son cristianos. Bueno, y creen en un cielo, en un infierno, y de ahí parte la pregunta, ¿no? Claro, respeto el comentario Ismael David, que dice, bueno, y ahí están partiendo la base de que existe el cielo y el infierno, claro. La pregunta es más de pronto para los que creen en el cielo y el infierno, que repito, son muchos, por eso la pregunta es válida. Dice Lina Marcela, yo creo que es más cuestión de cada persona, cada uno crea su propio cielo y su propio infierno, además en vida propia vivía alegrías y sufrimientos. Considero que todo se paga en esta vida, por esa razón creo que somos energía liberada después de morir. La igualdad de la vida, por esa razón creo que es más gente que tiene que ser el cielo y su propio infierno, ¿no? La línea que está inestimada ahora, es un gobierno que es el cielo y su propio infierno y su propio infierno. Es 1, 6, 8, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 21,很好. aquí estamos en el cartel bueno, ya les voy a mostrar la segunda parte de esta llamada que fue ya con presencia de Robles y Xavier con el vigilante tratando de entablar comunicación eso fue más fuerte y luego el análisis dice acá los ateos van al mismo lugar que los creyentes reencarnan en múltiples animales dice Alien John Cáceres dice los creyentes en Dios dirán que los ateos van al infierno porque nunca han honrado su nombre como lo dictan los mandamientos lo interesante sería saber qué piensa un ateo respecto al tema el numeral, el cartel está aquí ese es el numeral, el cartel está aquí dice cuando Robles y Xavier hablaron con el man ahí se escuchó de todo dice Sebastián Vallecilla eso será ahorita no creo que haya un lugar determinado antes de morir dice Mar dice Junior en Barranquilla no hay cartel estamos por la cámara o la aplicación porque están en carnavales hoy y mañana pido disculpas los ateos van donde creyeron que irían a la nada pero es una nada para ellos donde no encuentran a nadie donde están solos así hasta que se han arrepentido haber negado su creador el 244 Taxibris papá en la buena que le va muy bien no crea que el infierno dice acá leo tal cual por eso muchas veces échenle un ojito antes de publicar no crea que el infierno hay muchos cantantes que hacen pacto con el diablo para tener fama y billete como le pasó la muerte a Michael Jackson fue una muerte misteriosa dice Daniel Garcés te recomiendo que leas el libro de la cienciología que describen gráficamente que sucede cuando alguien muere yo creo que cada persona va donde su creencia lo lleva si eres ateo quedarás en el limbo dice Aldemar Luis Gabriel dice yo creo que todos vamos a un juicio donde determina que hemos hecho en nuestra vida yo creo que cada persona por alguna vez ha creído en su vida a la presencia de Dios como también en cualquier momento ha dudado de ella los ateos van al infierno ya que todos en algún momento alguna persona nos predica de Cristo Jesús y si no escuchamos por eso se paga dice Ander Joya yo pienso que también son juzgados dice Hernando Rodríguez interesante esa pregunta ¿no? o sea el que de pronto que también hay un gran debate muchos dicen es imposible no creer en nada ¿no? porque de algo pues tiene que nacer uno pero partiendo de la base el que dice no creo ni en cielo ni en infierno ni Dios ni diablo ni nada ¿dónde va esa persona? ¿no? es buena la cuestión porque uno diría bueno si no creo yo nunca en nada tampoco va a estar aliado al diablo o a la parte como oscura como para que Dios dijera usted es malo aquí no entra ¿no? o sea como que estuvo en la mitad de la balanza entonces ¿por qué el cielo no le abriría las puertas? diferente que fuera en la entrada juzgado ¿no? y le dijeran no hermano usted fue seguidor de de allá el de los cachos o al revés el de los cachos el de pronto el que toda su vida le gustó los demonios y le rezó a eso llega al infierno pues pues ¿cómo le van a cerrar la puerta? no sería como lo mismo ¿no? pero bueno eso es lo bueno de esas preguntas ¿quién tiene la verdad? ¿sabe quién es el único que tiene la verdad? todas estas preguntas que formulamos ahí muchas veces la muerte el día que nos llegue la muerte sabremos ¿no? todas esas preguntas que nos hacemos si duele al morir si vemos el túnel si está nuestro ser querido allá esperándonos si hay un cielo si hay un infierno si el túnel que dicen es de pronto más bien como un nuevo parto muchos han dicho eso ¿no? que el túnel es como cuando venimos ahí de nuestra mamita y estamos de nuevo llegando a otra vida también ¿no? todo es válido el 244 ya le eché un saludo papá no, no, no le he saludado dígame no, no, no tripas, tripas dañado chao papá que le va bien bueno pilas que ya viene la segunda parte de esta llamada son tres partes hoy ya hoy tal les pasé hay como la primera vez que nos llamó el amigo vigilante que seguramente nos está oyendo un abrazo a él a todos los vigilantes del país se les quiere mucho ya ahorita oiremos la parte en que Robles y Javier entran en el programa para hablar con el vigilante y la tercera parte es un análisis de psicofonías ese es el banquete ¿no? pilas ajuste sus audífonos Rafael Ardila dice pienso que podrían ir al cielo si en su vida humana no hicieron ningún daño todos nacemos ateos y la sociedad nos da religiones Villamil bueno, bueno eso claro uno llega sin nada a la vida ¿no? sino como lo van criando desde lo que uno come ¿no? pues uno nace siendo ateo o se vuelve ateo dice Sebastián Cifuentes también he conocido muchos casos ahí me atrevo a responder qué pena muchos casos de personas que se convierten que se vuelven ateas ¿no? en el transcurso de la vida seguramente por situaciones que les ocurren o algo y pierden la creencia me pasó un caso muy cercano por ejemplo un conocido joven falleció de cáncer le dio cáncer de un momento a otro ¿no? pues una persona sana le dio un malestar como estomacal y fue al médico y le encontraron un cáncer falleció al año juicioso trabajador pilo se había graduado en la universidad y el papá muy creyente ¿no? pues el creyente que va a su misa los domingos hace sus oraciones en el día y después de la muerte de su hijo me acuerdo que me dijo Daniel no vuelvo a creer en Dios ni en nada ¿por qué? ¿por qué se llevó alguien sano? bueno ¿no? es un ejemplo pues no pasó en la vida real un cercano mío pero es algo ¿no? por eso a veces muchas veces creo que se pueden volver ateos en el transcurso de la vida bueno aquí Diego y yo nuestro productor tiene lista esta parte esta segunda parte de esa llamada que ya es con Robles y Javier con el vigilante ajuste sus audífonos usted es el único que tiene la verdad de que escuchan esta llamada repito yo no juego con esto no meto interferencias no meto gritos no meto nada de pronto usted dice no tripas es la tecnología bueno válido totalmente válido ¿qué van a escuchar ustedes aquí de fondo? quiero que lo reporten con el numeral de hoy que es el cartel está aquí y luego vendrá el análisis ya de Robles de lo que encontró oigamos esto bueno entonces estamos en este primer lugar que ojalá pues estamos ya trabajando a ver si logramos hacer un cartel desde allá privado obviamente sin decir el centro comercial ni nada estaremos trabajando en esto pero por ahora para ayudarle a él y saber realmente qué hay allí en este lugar pues ahora sí lo dejo en manos de Javier y Robles en este primer repito primer lugar donde él está que fue un del compañero se quitó la vida ¿quiere usted amigo que nos cuente antes y que le cuente a Robles saber en este momento qué está sintiendo qué está pasando en este lugar bueno que le dan claro estoy hablando un poco pasito porque en el tercer piso hay un personal entonces no quiero que interfiera nada aquí por lo menos tengo una sensación yo siento mucho frío mucho calor frío porque aclaro no estoy allá en el hueco punto exacto no la verdad no soy capaz de bajar hasta allá solo no no soy capaz de bajar hasta allá estoy póngale a cinco metros del lugar exacto donde él se quitó la vida exactamente vamos no sé si usted lo quiere hacer a ver si lo intenta podría usted acercarse con respeto aquí está Robles a ver para ayudarlo en cualquier cosa sí lo voy a hacer porque me puse a pensar anoche que de todas maneras hay que hacer lo que sea por de todas maneras yo le quiero resumir la historia al compañero claro para oír nuevamente qué fue lo que pasó con este hombre que se quitó la vida yo puedo decir desde el punto de vista era un buen muy buen ser humano un gran compañero un señor ya tenía treinta y seis años y el señor se le murió la mamá vivía con la mamá por ahí tres cuatro días después de de la muerte de la mamá él volvió de nuevo al trabajo yo hablé con él él estaba muy deprimido la verdad se sentía muy mal muy triste me decía que ya nada tenía sentido para él pues uno yo le he tocado no yo le he tocado no sé ni qué decirle porque de todas maneras es muy verdad como uno el que lo vive el que lo siente y el compañero un sábado decidió tomar pues activosamente la decisión de practicarse la vida con el arma de dotación ya para en junio cumple un año ya la muerte del compañero en este momento ya se encuentra usted en el lugar donde él se disparó sí ya estoy aquí bueno usted escucha la interferencia o usted oye la llamada tranquila hay interferencia sí en este momento el mismo ruido extraño de ayer bueno usted no se oye claro vuelvo y le digo yo quiero ser muy claro sincero en esto el radio lo dije con el compañero afuera bueno no tengo radio en este momento lo que no tengo en mi celular y lo va a pedir por favor que le hable cerca al celular que a veces se le va la voz ahí me escucha bien eso ahí me va a hablar así como tiene el celular en este momento ok listo perfecto listo ahora sí Xavier y Robles entonces estamos con un milante en vivo en un lugar donde un vigilante compañero él se quitó la vida y él en este lugar dice que hay más tristeza que miedo ahorita iremos al segundo campo donde sí siente miedo que es donde una mujer también se quitó la vida entonces Robles y Xavier ahí está el hombre Carlos bueno Carlos en este momento vamos a hacer un ejercicio porque pues siempre es bueno intentar identificar qué es lo que hay allí sí lo que decía ahorita Daniel es cierto no podemos certificar que sea tu compañero que esté penando en este punto pero pues tampoco podemos descartar que sí sea él lo que te voy a pedir en este momento es que te acerques exactamente al punto donde lo viste si tuviste la oportunidad de ver dónde cayó y todo toda la escena sin tener absolutamente miedo porque el miedo alimenta estoy temblando yo te entiendo yo te entiendo pero la idea es que tú trates de bloquearlo mentalmente tú sabes que la fuerza mental es nuestro seguro de vida contra lo espiritual lo paranormal perdón lo misterioso vamos a hacerlo todo sea para que el compañero descanse muy bien si es él exacto entonces qué vamos a hacer yo siempre hago el primer ejercicio que es como pedir la petición el permiso a las entidades con muchísimo respeto para trabajar y después de yo hacer algunos algunos ademanes dentro de la conjuración voy a utilizar mi herramienta de trabajo que es el chengón cierto yo le voy a pegar al chengón varias veces en total bueno vamos a hacerlo tres veces que es lo que siempre hago y yo hago las preguntas sin que tú pues intervengas ya después de eso vamos a esperar un momento unos momentos un minuto dos minutos y ya te diría a ti que me ayudes que tú mismo invoques a ver qué pasa ¿listo? listo entonces acércate por favor ¿ya estás ahí en el punto? sí entonces en este momento yo pido permiso a todas las entidades que estén presentes en ese sitio entidades del alto y del medio si alguien se quiera manifestar pido permiso para que cualquiera utilice este canal y se comunique con nosotros si está penando allí voy a utilizar el chengón para darles paso a ustedes seres de luz en este momento pido permiso y pregunto si hay alguien presente allí en este momento ¿hay alguien allí? ¿hay alguna entidad que se quiera manifestar? ¿hay alguna entidad quien está divagando por allí? entidad o como quien quien quiera que seas identifícate en este momento dime quién eres ¿cómo te llamas? ¿eres Carlos? ¿eres tú Carlos? ¿eres tú Carlos? ¿eres tú en este momento estás mal? respóndeme Carlos ¿te sientes mal? ¿te sientes triste? ¿quieres nuestra ayuda para pasar al umbral para llegar a la luz me alejo un poquito que bajo mucho la temperatura ok bueno hemos hemos sentido hemos percibido algunas cosas ahora te voy a pedir a ti el favor Carlos que intentes tú hablar con él por favor preguntarle si está allí si es tu compañero el que está allí lo único que tienes que hacer es decir Carlos eres tú mi compañero y listo pero lo tienes que hacer enérgico para que tu energía ayude al portal y también ayude a este ser a transmitir su mensaje pregúntale Tocayo Tocayo ante todo te pido permiso si eres tú lo hago para ayudarte para que trasciendas eres tú eres tú Tocayo eres tú Carlos estás aquí Tocayo estás aquí eres tú Carlos Amigo amigo Carlos todo se mantiene igual si ahorita mostraremos que se está oyendo de fondo sigamos con el ejercicio bueno voy a continuar yo Carlos entonces te pido que sigamos normal voy a seguir invocando a ver que más encontramos ok ustedes me dirán cuando me diría hacia la parte de la señora no todavía vamos a trabajar acá porque parece ser que hay una respuesta entonces vamos a seguir preguntando entidad espíritu o como te llames si eres Carlos la persona que falleció en este punto puedes comunicarte conmigo eres tú manifiéstate en este momento ante tu compañero si eres tú Carlos mueve algo tumba algo o golpea algo Carlos o quien o como te llames entidad quien quiera que seas activa algo dame una muestra de tu presencia en esta dimensión yo quiero ayudarte entidad pero quiero que te manifiestes para poderte ayudar a llegar a la luz o o o o o o Estoy paralizado No me puedo mover ¿Qué pasó? ¿Estás paralizado? Que no me puedo mover bien Tienes que tratar de estar tranquilo Trataremos de recuperar la llamada ya mismo Voy a pedir a favor a Diego el productor Los que acaban de llegar al cartel paranormal Estamos en vivo, son las 10 de la noche 53 minutos Y es un vigilante, el que están oyendo ustedes Que está en un lugar donde un compañero Él se quitó la vida Y él dice que ahí sentía tristeza No miedo, pero al parecer hay respuestas extrañas Que hemos de pronto percibido Como unos pequeños lamentos Desde ese lugar Ahorita él dice que hay otro lugar Donde otra mujer se quitó la vida Y tiene miedo Allá sí le da miedo, en este no Pero al parecer en este lugar Están pasando cosas en este instante Él no oye nada, él dice tengo miedo acá Aquí los que estamos bien concentrados en esto Al igual que ustedes en su carro, en su casa Han oído tal vez como unos Sí, unos lamentos, llamémoslo así Cuando Roles hagan las preguntas Ahorita revisaremos estos audios Por favor, ahí está Carlos Roles Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy todo cansado Me siento cansado Pero ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó ahorita Porque me decías que te bloqueaste Que te quedaste conmigo Sí, activaste el chengón Sí Me quedé paralizado No, no me podía mover Con el chengón Con el chengón Sí Aparte del chengón ¿Has visto alguna sombra? ¿Viste si se movió algo? ¿Si alguien golpeó algo? No O sea, estoy concentrado Ahí exactamente donde casi veía Sí Pero no he visto sombra Nada La verdad no Pero Ok Pero me paraliza Mami Siento cansancio Muy bien Vamos a hacer otro intento Carlos Para mirar y establecer el contacto Hay algo Hay algo raro Hay algo extraño Sí que se escuchan los sonidos Que podemos percibir Pero necesitamos asegurarnos De que es algo Completamente paranormal Entonces vamos a seguir intentándolo Vuelvete a ubicar ahí Donde él cayó Por favor Ok ¿Listo? ¿Ya te ubicaste? Sí, señor Rol Bueno, listo Entonces ahora Vamos a retornar Hacer la invocación Espíritus Y quienes se quieran Manifestar Estamos Tratando de comunicarnos Con Carlos El espíritu Del vigilante Que cayó En ese sitio Carlos Si me escuchas Quiero que te manifiestes En este momento Te queremos ayudar Carlos Carlos Por favor Manifiestate ¿Podrías Hacer algo? ¿Podrías manifestarte Con algún ruido? Carlos Si eres tú Por favor Dime Dame una señal Haz algo Para saber Que eres tú Sé que te puedes Comunicar Por intermedio De las ondas Y sé que puedes Y tienes la capacidad De mover Objetos Por tu muerte Por tu tipo De muerte Lo puedes hacer Es una muerte Violenta Carlos Te queremos Ayudar Háblanos ¿Estás solo? ¿Estás solo? Ori Sá Ori Carlos Tu compañero Está en este momento Allí Donde tú caíste Intenta comunicarte con tu compañero Manifiéstate Carlos, ¿siente usted algo extraño en este momento? ¿Ve algo allí en este lugar donde usted está? No, no veo nada Solamente calor frío Intensamente Bueno, Javier Piñeros, que es la persona que Tiene sed donde hablar con los espíritus muertos No sé si has sentido algo ¿Quieren hablar comunicación ahí? Bueno No he logrado identificar Hay una voz, pero no sé si puede ser la de Carlos O sea, en estos momentos es el guardia de seguridad que se encuentra allí Lo que puedo escuchar es como un Ey o ay Pero es cuando tú Relatas o haces la pregunta Ahorita hacía algo extraño Porque si se escuchan los pasos Como si alguien estuviera corriendo Hace, ¿qué? Unos tres minutos Eso sí Trato, visualizo, etcétera Y es de este punto Efectivo donde pueda estar Carlos, obviamente el guardia de seguridad La verdad, tanto Poderme concentrar No le he visto No le percibo Obviamente muchas veces Solo con el primer nombre Bueno, con lo que está sucediendo con él Sí, puede ser muy claro El tema, digamos De lo que sucede allí Pues sí El tema de la temperatura También hace su rol allí Yo la verdad Solo ese Ey Ay Pero como Ya como mucha claridad No sé si pasa en el momento Que Carlos Respire Obviamente no se tenga un auricular Pero ahorita casi escuché Fue unos pasos Y obviamente sería Si fuese así A él se le movería el auricular Constante O sea, sería como el Refregar Desde ello Unos pasos Sí fue lo más extraño Obviamente Luego analizaremos el audio Lo que subió y todo Pero bueno Javier y Robles Si esta persona está en este lugar Y no ha descansado en paz Nuestro amigo vigilante Que falleció ahí ¿Qué podríamos hacer Para que Cerrar como este Este lugar Este momento aquí Para que él descanse Y poder seguir Con el otro lugar Donde él dice Que si siente miedo Que fue donde la mujer Se quitó la vida Bueno Es importante Pues después de que se termine El programa Y lo pueda hacer él En compañía de alguien allí Bueno Si es como Brindarle una oración A él Efectivamente Donde Si él Infortunadamente Falle Él mismo Efectivamente Toma La decisión De quitar también Su vida Por cuestión De depresión Y demás Yo le aconsejo A Carlos El guarda de seguridad Que al terminar esto Usted Con agua Normal Usted como si Limpiara O hormonizara Ese espacio Con un vasito Riegue alrededor de ella Permita que a través Del agua Como si usted A ver Limpiara Como si bautizara Efectivamente eso El agua Usted puede ser como que Limpio y armonizo Y libero A ti Con el nombre de Carlos Efectivamente Por seguridad O mientras se te pidiera Todo el nombre de él Pero tú si quien lo sabes Pide Porque por el inmenso amor Por lo que realmente Todos los que Hablan así Como Hey tocayo Si realmente eres tú Descansa Vete en paz Acoge a la luz Y como siempre Le hemos dicho Robles Si La persona que se suicida Pues el tema Del proceso espiritual O pasar O trascender Es un poco más tenue Pero vos Por ese cariño Que le tenías Yo te aconsejo eso Ahorita que volverse Con mucha tranquilidad Como decía Daniel Y siempre lo hemos dicho Es más Tengale miedo Vivo Devuélvase hacia espacio Nuevamente Con mucha tranquilidad Bríndele una oración Incluso Aunque sea Él haya sido mayor de edad Bríndele usted De al ángel de mi guardia Una oración Y permítale Para que efectivamente Te ascienda Y descanse en paz Aparte de darle una luz A nivel ya física O sea una vela Carlos Le voy a proponer algo Usted puede dejar su celular En altavoz En el lugar Ahí donde Se quitó la vida A su compañero Durante Cinco minuticos Y usted retirarse Del lugar Alejarse Bastante del lugar Y dejar el celular Ahí en altavoz Por favor Ok Listo Listo Déjelo ahí En altavoz Y regrese En cinco minutos Son las once Y dos minutos Regrese para las once Y siete Once y ocho Y vamos a hacer El deseo Usted alejándose Ahí porque pronto Puede Sí Pasar algo Ya sin el sentirlo Usted ahí cerca Exacto ¿Listo? Listo Listo Ahí está Listo Déjelo en altavoz Y retírese Cinco minutos Ok Muy bien Bueno Vamos a intentar Nuevamente ahora Sin la parte Humana Entidad Como quiera Que te llames Si tú eres Carlos Si tú eres Carlos O eres otro tipo De espíritu Este es el momento Y el canal Para que te puedas Comunicar Hazlo en este momento ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Carlos? Carlos Si hay una entidad En este momento Quiero que me hable Contundente Y claro Le doy Esa seguridad Para que lo pueda hacer Manifiestate En este momento Y dame tu nombre Habla ¿Eres Carlos? ¿Eres tú Carlos? Si eres tú Carlos Por favor acércate Al auricular Del celular Y dame tu nombre Claramente ¿Cómo te llamas? ¿Eres Carlos? ¿O eres otra entidad? ¿O eres otra entidad? ¿O eres otra entidad? Te pido en este momento Entidad O como te llames ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Eres Carlos? ¿Eres alguna mujer? Háblame Háblame ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas Puedes manifestarte Te doy la luz En este momento Te muestro la luz No temas Ven a la luz Carlos Carlos Queremos ayudarte A pasar A trascender El umbral ¿Te puedes identificar? Haz algo Para saber Que estás aquí presente Mueve algo Mueve algo O golpéalo Carlos ¿Estás allí? ¿Estás allí? ¿Puedes hablarme Por el auricular? Manifiestate Si eres Carlos Si eres el espíritu De Carlos Manifiestate ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien en este momento allí presente? ¿Quién eres tú? Háblame por el celular Háblame Estamos aquí en el cartel de la mega en esta noche Estamos hablando con un guardia de seguridad Que nos llamó ayer Y nos contó que en el centro comercial donde trabajan Hay dos lugares Donde dos personas Se quitaron la vida Estábamos ahorita en la primera En el primer lugar Donde fue un amigo de él Un compañero Un guardia de seguridad Que descargó su arma Y se mató Y él decía que en este lugar Es más que todo tristeza Lo que él siente Pero ahorita En el ejercicio que ha hecho Robles Javier Se siente una interferencia extraña Muchos dicen Haber reportado Unas respuestas leves Él dejó el celular ahorita quieto Por eso éramos unos minutos En comunicarnos Porque ya regresó a él Le dijimos que lo hará Sin cuentos Se escucharon ruidos raros Ruidos Extraños Como si hubiera alguien Ahí al lado del teléfono La voz de Robles Empezó a volver en un momento En otro no La interferencia va Viene Es algo extraño Carlos Quería preguntarle En este momento Que está otra vez de nuevo En el lugar Ahí con el teléfono ¿Siente algo extraño? ¿Ha visto algo? ¿Siente que algo está Parado al lado suyo? ¿O todo en calma? No Lo que para Que siento Ahora sí siento Que me observan Que me están observando Pero ahora que es el teléfono Eso es lo que se corren La llamada Cuando vivo Hay que exilar temprano De nuevo ¿Me puedo hablar cerca Al teléfono por favor? Como ahorita ¿Ahí? Eso ahí ¿El lugar donde se quitó La vida de la mujer ¿Es cerca ahí A donde usted está? No, no Siempre está Alejandro Es en la otra esquina Porque quería preguntarle Ayer hablábamos Que cuando se habla Más de la mujer Es cuando más interferencia hay Sí Listo En este lugar Donde está Carlos Fue que se quitó La vida de un hombre Pero la mujer Está a unos pasos A unos pasos Pero podría estar Esta mujer Caminando por todo el lugar Y el hombre también No solamente exactamente En el lugar Que se quita la vida O sea Podría estar en este lugar ¿Para qué pasa? Sí Pasa algo Pasa algo 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 Porque es donde Donde yo te digo que O sea La presencia Del tocayo Solamente es ahí Ahí abajo Y lo que yo digo Que han reportado Las cámaras De las cámaras Que se ve El espectro blanco Si se ha visto Recorriendo El segundo piso Como tal Sí Eso hablamos Como una persona Que queda Digamos que Como un fantasma Sí Podría no solamente Estar en el lugar Donde se quita la vida Sino estar por todo el sitio Claro Sí Tiene la posibilidad De desplazarse Pero tendría que Tener un vínculo O haber tenido En vida Un vínculo sentimental Muy fuerte Para desplazarse Ya más Un perímetro Más amplio Pero Lo hemos visto Incluso con Xavi Cuando hemos hecho Investigación de campo Que hay espíritus Que por el paso Del tiempo Se van adueñando Del punto Y aparte Abren más Digamos El portal Lo empiezan a abrir Lo expanden Y por alguna razón Extraña Le permite el paso A otro tipo De entidades Que tal vez Estén más cerca Que incluso Porque lo hemos dicho Aquí lo que influye Es el terreno No la edificación Los ladrillos El cemento Eso no tiene Nada que ver O sea Ahí lo que Lo que impera Es el terreno Entonces Hay espíritus Territoriales Demasiado territoriales Y se quedan Se quedan como dicen Yo me quedo a vivir aquí Y de aquí nadie me saca A pesar de que Se escogen sitios Inusuales Para un suicidio ¿No? Porque pues por ejemplo El vigilante Se pudo haber suicidado En su propia casa Pero escogió Fue el trabajo La mujer No se sabe Por qué causa Lo haya hecho Se pudo haber suicidado También en su casa En un parque O algo Pero también escogió Este sitio Que muy extrañamente Es con algunas personas Para poderlo hacer No sé si es por Desespero En algún momento Fortuito No se sabe exactamente Bueno amigo Le vamos a pedir el favor Si se puede desplazar Al lugar donde La mujer se quitó La vida Y que ahora sí Mientras se dirija Hasta allá Nos cuente esa historia ¿Ya me dirijo? Sí Hacia el lugar Donde la mujer Se quitó la vida Que usted allá Sí sé que es donde Lo siente que lo observan Donde sí siente miedo Y cuéntenos La historia De esta mujer Que se quitó la vida Y que usted dijo Me la compartió En el día de hoy ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Listo Yo voy a tripar Espérate que estoy subiendo Más o menos Ya voy llegando O sea que así es Es complicado Estar aquí Listo Ya llegué Bueno yo tripar Yo anoche Cuando terminó La llamada Yo le pregunté Al profesor Pues que Me le metí por ahí Le dije Lo que pasa Es que me dijeron Que aquí se había Matado una señora Y el hombre Me contó la historia Resulta que la señora Antes cuando era Una casa En el centro comercial Cuando eran casas El hombre Como que el marido Como que Creo que se la hizo Se la jugó A la señora Y resulta Que la señora Tenía un hijo Con el señor Y lo que me dice El supervisor No doy fe En la historia Fue lo que me contó El supervisor Que La señora Pues de venganza Mató al hijo Y se mató La señora Y la señora Se llamaba Fátima Eso me contó El supervisor De la noche ¿Está usted En este lugar En este momento? Sí, aquí estoy ¿En este lugar Cuando usted hace Sus rondas Como dilante Exactamente ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? Bueno, aquí sí es bravo Es lo que yo te digo Porque Imagínate que ahora En diciembre Los señores Que le ponen El adorno Navideño Y todo eso Al centro comercial Me acuerdo que era El 14 de diciembre Dice que pasó Y dos señores Bajaron corriendo Y nosotros Le dijimos ¿Qué pasó? Era como Tipo 2 de la mañana Y resulta que Los señores No Es que nos empujaron Allá Es que Esa es una antigua Plazoleta Y está abandonada Era una Plazoleta De comidas Y los señores Bajaron corriendo Pero asustados Que nos empujaron Y ahí es donde Se siente la presencia Porque ella Es lo que yo digo Que no sé Si será el espíritu De la señora O qué Pero es como Territorial Siempre es de una Cierta parte Pero donde Se concentra La energía Que uno siente La parte pesada Es aquí Donde yo estoy Bueno Muy bien Está ahí entonces En este lugar En este momento En este momento Siente eso Que ha venido sintiendo Que hay alguien ahí Y observándolo Sí, sí Sí Uf Aquí Bravo Bueno Robles y Javier Bueno Ya sabemos O ya podemos Identificar El nombre De la De nuestra De nuestra Querida Mujer Que se suicidó Ahí Vamos a intentar Nuevamente Hacemos petición Le pido en este momento A todos los astrales Superiores y medios Para que me permitan Comunicarme Con las entidades Que estén Pernoctando aquí O que estén Divagando En los pasillos O corredores De este sitio Fátima Quiero saber Si eres tú La que está Manifestándose En este sitio Abro portales Dimensionales Permítanme Comunicarme Con el más allá Fátima Fátima Te invoco En este momento ¿Eres tú La que está Allí presente? Fátima ¿Eres tú? Si no eres tú Y es otra entidad Quiero que te manifiestes En este momento Dime tu nombre Hijo de puta ¿Qué pasó? Muy mal ¿Pasó? No, Dios Carlos, ¿qué pasó? No, mano Vi una sombra grandísima No, no, no Muchachos Yo los quiero mucho Pero no subo más por allá Pues ahí fue cuando Nuestro amigo vigilante Decide Parar Y decir Bueno, amigos Ya hasta ahí voy Porque Se llevó un susto enorme Es lo que cuenta él Son las 11 de la noche 20 minutos En esta noche Domingo es 11 de febrero ¿Qué les estaba mostrando ahí? ¿Qué estaban escuchando ustedes? Una llamada a un vigilante La semana pasada Que Nos contó Que lo atormentaban No solo a él A sus compañeros En el lugar de trabajo Yo lo vi esa primera vez Luego Invité a Robles Y a Javier A que ya Pues también Vía telefónica Guiaran al vigilante En esto Porque ellos son Los expertos En lo paranormal Y pues pudieron oír Ustedes ahí Interferencias extrañas Muchos Ahorita leí en Twitter Alguien que decía Oiga tripas Y si es el vigilante Jugando con ustedes Haciendo ruidos ¿Qué les digo yo? Me toca partir De la fe Que Es serio Pues se le notan En su tono de voz No gana nada Con inventar No está dando Sus redes sociales Diferente que alguien dirá Oiga estoy haciendo videos Miren ya en las redes Uno dice Este tipo como que quiere Son seguidores Entonces parto de esa base Y nunca les digo No mire si Fueron fantasmas Los que hablaron Por el celular del hombre Claro Hay interferencia Y sonidos extraños Y usted Que está al otro lado De su radio Saque su conclusión De que escuchó Sería el vigilante Haciendo una broma Inclusive Nuestro productor Estuvo hablando Con él y todo Y no Hay serie de ahí Sería simplemente Interferencia Y para eso Hemos hecho un análisis O bueno Lo ha hecho Edwin Robles De lo que encontró En esta llamada De unas psicofonías Prestemos la atención A Robles De que fue lo que encontró En esa llamada Del vigilante Ajuste sus audífonos Y vamos a oír Interferencias O serán voces Del más allá Queridos amigos Del cartel paranormal De la mega Hoy es una noche Bastante extraña Bastante Rara Por decirlo Así Hoy Vamos a hacer Una investigación Muy especial Una investigación Que sé Que les va a dejar Los pelos De punta Y en esta investigación Precisamente Les voy a enseñar Algo Que tal vez No captamos En el momento En que estábamos Trabajando Una llamada Que precisamente Ocurrió Esta semana Pasada Y que En esa llamada Tan especial Se comenzaron A filtrar Una serie De voces Que hasta El día De hoy Todavía no le puedo Dar una respuesta Lógica La llamada A la que me refiero Es una Que se originó Precisamente En un punto De nuestro país Específicamente En un centro comercial Y parece ser Que dentro De El marco Que nos narra La víctima Succedieron Cosas extrañas Y me refiero A la historia De Carlos El guarda De seguridad De este centro comercial Al cual Hoy vamos a trabajar En el cartel Paranormal De la mega No voy a arrancar Sin antes Advertir muchas cosas Queridos amigos Una de ellas Es que tenemos Que tener cuidado Con Este tipo De fenómenos Ya que Si usted Tiene la oportunidad De escuchar Y lo que vamos A escuchar En el material Que Explícitamente Hoy vamos A dar A conocer No podría Responder Ante las consecuencias Que este puede Acarrear Por qué Porque sencillamente Estamos hablando De las psicofonías Del audio Del guarda De seguridad Y esas psicofonías A las que yo me refiero Que tienen bastante Bastante Carga energética Seguramente Van a hacer Que usted En su casa Comience a ver O a manifestar Algún tipo De entidades Conocidas Entidades Que de alguna manera Lo van a dejar Absorto Y sobre todo Teniendo en cuenta Que hay personas En el planeta Susceptibles A este tipo De fenómenos Como bien lo digo Y vamos a arrancar Esto sucedió Esta semana Pasada La semana pasada Exactamente Y escuchamos nosotros Todo el testimonio De nuestro amigo Carlos El cual tuvo La desafortunada De pronto O el desafortunado Momento De haber Visto Y haber perdido A un amigo suyo O compañero En el sitio Donde ellos trabajan Exactamente En este centro comercial Según él dice Se suicidó Pegándose un tiro Y Su cuerpo Pues Al ser sacado De allí No quiere decir Que haya Dejado En absoluto El sitio Como tal Lo hemos explicado Muchísimas veces Con mi compañero Javier Cuando ocurren Las muertes violentas Y en esto Quiero ser enfático Las muertes violentas Siempre Dejan el umbral Abierto La muerte Cuando es impactante Cuando es fulminante No se siente ¿Cómo podríamos Identificar Que efectivamente Allí suceda algo Y que Este tipo De evento Se acabe No podemos Especificar Realmente Que Cuando alguien Fallece Por esa manera Sencillamente Su cuerpo astral Se vaya Pueden quedar Penando En ese punto Pueden quedarse Allí En ese punto Y lo que Acabo de hacer Es un estudio Profundo Un estudio Bastante interesante Que hoy Voy a dar A conocer Vamos a ir En este momento Estudiando poco a poco Y paso a paso Las diferentes Psicofonías De las cuales Logre Extractar En un total Bastante amplio Y que Usted querido amigo Va a tener La oportunidad De escuchar Antes de Debe tener en cuenta Que debe estar Totalmente Solo Sin la compañía De menores Bueno Ese solo Es en teoría Porque usted Puede estar Acompañado De algún Adulto O otra Persona Adulta Siendo usted Adulta Pero no Con la compañía De niños Otra regla Fundamental Es que Por favor Traten lo posible De alejarse De los espejos Los espejos Son portales Dimensionales Que atraen Este tipo De entidades Desconocidas Y usted Podría ser Víctima De una De ellas Sin más Preámbulos Comencemos Nuestra primera Psicofonía Sucede En el momento Que nuestro querido Guarda de seguridad Pregunta ¿Hay alguien aquí? Y la respuesta No se deja esperar Se escucha Un rotundo No Escuchemos ¿Habla alguien aquí? ¿Habla alguien aquí? ¿Habla alguien aquí? En la siguiente Psicofonía Se escucha algo Completamente Escalofriante Es una voz A la cual No le logro dar Una razón Lógica Simplemente pregunto Mueve algo O tumba algo Y se alcanza A captar Una voz Mueve algo Tumba algo O golpea algo Mueve algo, tumba algo o golpea algo Mueve algo, tumba algo o golpea algo A veces las psicofonías nos dejan completamente atónitos Y sobre todo en momentos en los cuales tratamos de ubicar su posición Tratamos de ubicar su situación Y esta psicofonía es precisamente para esa entidad que estaba allí La de Carlos, que estaba necesitando muy seguramente una luz Quien lo pudiera ayudar a pasar Simplemente pregunto, ¿quieres ayuda para pasar a la luz? Y me responde con un rotundo no ¿Quieres nuestra ayuda para pasar al umbral, para llegar a la luz? Las preguntas que se le hacen precisamente a esta entidad Cobran fuerza y cobran vitalidad con cada uno de los pasos Los cuales vamos trabajando en este orden de ideas Otra de las preguntas que le hago a esta entidad Es sencillamente, ¿cómo te llamas? La respuesta, usted mismo saca la conclusión Según lo que se escucha o lo que logré captar Es el nombre claro de Carlos Pero usted juzgará si efectivamente es Carlos o es otra entidad ¿Cómo te llamas? Este espíritu parece que te quiere sacar de las casillas En un momento determinado Pregunto, ¿eres Carlos? Y la respuesta a veces puede ser explícita Simplemente dice, no hay de qué Cada uno de ustedes interpretará Si lo que yo estoy tratando de entender Es exactamente la voz O sencillamente usted entiende otro tipo de voz ¿Eres Carlos? Esas preguntas básicas que se le hacen a esta entidad Del centro comercial Son muy puntuales Nuestra siguiente psicofonía es bastante curiosa Pregunto, ¿hay alguna entidad que se quiera manifestar? Sencillamente, este tipo de entidad Nos deja atónitos con la respuesta Y esa respuesta sencillamente es extraña Es inconclusa No podemos saber si efectivamente la entidad me contestó o no Usted juzgará Si efectivamente lo hizo así ¿Eres tú Carlos? Nuestra siguiente pregunta Muy puntual para la entidad Fue algo sorprendente Pregunté, ¿eres tú Carlos? ¿Quién está divagando por allí? Y nuevamente la respuesta es Un rotundo quejido extraño y paranormal ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? No hay En este estudio me han parecido curiosas Algunas psicofonías que se parecen entre sí Como si al comienzo de cada una de las preguntas Se alcanzara a dudar si efectivamente Fuera un producto humano o no lo fuera Sencillamente estremecedor Escuchemos en nuestra siguiente pregunta Cuando digo, ¿hay alguien allí? Y se escucha nuevamente un quejido Quejidos similares que ustedes han ido escuchando A través de este trabajo para el cartel paranormal de la mega ¿Eres tú Carlos? ¿Quién está divagando por allí? Curioso en otra de estas psicofonías extrañas Y es que pareciera que a veces se quisiera escuchar Una voz sobre la mía Como si se quisiera superponer Ante la pregunta del experimentador o del investigador Pero quiero que usted haga el ejercicio Intentando hacerlo tal vez desde su casa Con una grabadora de periodista Es más, con su propia grabadora del celular Hoy en día, esta técnica Ayuda mucho a los nuevos investigadores Allí, en este momento ¿Hay alguien allí? En otra de las psicofonías Es bastante extraño Se escucha algo sorprendente Porque parecieran ser respuestas completamente inteligentes A lo que se quiere augurar Pregunto, manifiéstate Y se escucha Él ya está acá Pero como digo al principio Cada uno juzgará por sus capacidades espectrales Haciendo un poco forzado El hecho de que la entidad Estuviera por momentos Intentando jugar con la cabeza de nosotros Pregunto fuertemente Identifícate ¿Quién eres tú? La respuesta es un rotundo No Manifiéstate Ahora vamos a pasar a un ejercicio completamente diferente Un ejercicio en el cual Nuestro querido amigo guarda Carlos Quiso intentar también interrogar a la entidad Y fue curioso Porque también le respondió Como si esta No quisiera quedarse allí Atrapada en ese limbo En esa oscuridad de la noche O tal vez En la plenitud del día Nuestro querido guarda Carlos Preguntó Diciendo completamente claro Estoy temblando mucho Y se escucha Un quejido Estoy temblando mucho Pero Usted no ha oído una voz común Nuestro guarda Con ese temor que tenía Porque ustedes lo experimentaron Así poco a poco Se llenó de valentía Al preguntar sencillamente Cosas Bastante Locuaces Para una persona Que hasta ahora Tiene conocimiento De este tipo de fenómenos Pero Lo curioso es que Carlos Describió a una mujer blanca Con cabello blanco Y mientras estaba haciendo la descripción Oh sorpresa Se escuchó el quejido De una mujer Es decir Una mujer blanca Cabello largo Nuevamente Carlos Trata de explicarnos Que Ese tipo De conducta De esta entidad Es agresiva Y Inminentemente Se escuchan Una voz Del más allá Es agresiva En ese procedimiento Que se logró hacer Se logró establecer Una nueva Psicofonía rara Bastante extraña Donde el guarda De seguridad Dice Al viejo tripón Dame un minuto Tripas O perdón Dame un segundo Tripas Y se escucha nuevamente Un lamento Damos un momento Yo Tripas Nuestro guarda Con temor Por la oscuridad Y por ese Esa sensación Tan extraña Que percibía Que muy seguramente La estaba enfocando Su propio amigo Dice con un poco De miedo Que está todo En calma Y está todo oscuro Pero aún así La presencia De esa entidad Sigue acompañándolo Y se da A La presencia Cuando se escucha Este sonido Está en calma Y está todo oscuro Llega una De las psicofonías Más sorprendentes De esta investigación Paranormal Una psicofonía En la que Mi querido amigo Guarda de seguridad Carlos Preguntó ¿Eres tú Carlos? Primero se escucha Un sonido Completamente seco Pareciera Provenir de un hombre Que dice no Pero detrás de él Y unos segundos Después Se alcanza a escuchar El lamento De una mujer Escuchémoslo Atentamente ¿Eres tú Carlos? Nuevamente Nuestro amigo Carlos Pregunta ¿Estás ahí? Y una respuesta Inteligente Le devuelve Prácticamente Su propia Respuesta Sí ¿Estás aquí? Y en esta ocasión Y para rematar Nuestro Estudio Después de haber Analizado Precisamente Mi voz Haber analizado Las preguntas Del guarda De seguridad De Carlos Pues quedaba Tripón En este ejercicio En donde Él dice En esa oscuridad Y sintiendo eso Y de allí Se escucha Una voz Que lo acompaña Y que solamente Usted puede darnos Testimonio Si es O no real Como hemos podido Observar Y como hemos podido Analizar Y escuchar Estas psicofonías Y este trabajo De Carlos Nos abre Una brecha A un portal Completamente Desconocido Cabe aclarar Que si nosotros Nos concentramos Un poco más En todo este tipo De situaciones A nivel elemental A nivel espiritual Y vemos Que Carlos Es una de las Víctimas De entidades ¿Por qué decirlo Víctimas? ¿Por qué enfocarlo En ese tipo De relación? Tengamos en cuenta Que las psicofonías Es la manifestación De un ser Que falleció En extrañas circunstancias Y que por consiguiente No ha podido Descansar En paz Asimismo Carlos Ha trabajado Esto Y nos ayudó A ser testigo Presencial De un fenómeno Paranormal Que solamente Él pudo Observar Y que solamente Él pudo Manifestar Una persona Que a la práctica Podríamos decir Es testigo De algo Completamente Serio Y no de algo Inventado O algo Trabajado Y que nosotros Nunca lo hemos Tenido Para nada Dentro de la Plataforma Y la filosofía Del cartel Paranormal De la mega Somos Investigadores De fenómenos Paranormales Que de alguna Manera Hemos Hemos intentado Llevarles A ustedes Una cantidad De trabajos Esenciales Y espectaculares Para mí El caso De Carlos Es uno De los que Va más allá De la simple Explicación Y de la simple Capacidad De observar Que efectivamente No estamos Solos Usted querido amigo Que está allí En su casa Podrá Sencillamente Darse cuenta Si esto Efectivamente Es o no es así Cabe a notar Que lo que Les hemos Mostrado En esta noche Hace parte De un gran Análisis Que muy seguramente Va a dar Como resultados Otros U otras Investigaciones Que para ustedes Queridos amigos Del cartel Serán de vital Importancia Juzgue usted Si efectivamente Estamos solos O no Soy Edwin Robles Quien se quiera Comunicar conmigo Lo puede hacer A través del 313 371 0419 313 371 0419 O estoy en mis Redes sociales En Twitter Estoy como Arroba Robles Rayalpiso Edwin En Instagram Estoy como Robles Edwin Y en mi canal De YouTube Estoy como Universo Paranormal Que pasen Muy buenas noches Si es que pueden Amigos de la Mega Les cuento que me voy A San José California Con el cartel Paranormal Me voy a visitar La casa embrujada Que inspiró A la grabación De la película La maldición De la casa Winchester Ya tengo Los dos ganadores Cristina Corrales Gallón Y Daniel Restrepo De Medellín Felicitaciones Los dos nombres De los hermanos Que dirigen La película La maldición De la casa Winchester Peter Peter ¿Y cuál otro? O Michael Pues Señora de Medellín Se va con el cartel Estoy temblando Hasta la mierda Eso es Correcto De Medellín Valmundo Porque no solamente Te damos premios Te hacemos Vivir los premios En tu radio Sintoniza La Mega Invita a Bianca 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, todos creemos en él, debe ser, porque aunque diga que no, cree en Dios, llegó un momento en que le piden Dice acá, yo soy ateo, dice Miguel el Quesada Y creo que el tema cielo-infierno es llevadero, porque se está preocupado, se está preocupado es por la vida, no por lo que hay después de ella, creo que solo es el fin del ciclo biológico Oscar 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 dice, creo que al mismo lado que vamos todos, y el tema del guarda real, siempre que los puestos de guarda y más por la noche son esos turnos delicados Dice Giovanni Jaramillo Me parece muy simplista la idea de un cielo o un infierno para los que crean o no en Dios o en el diablo Ya que para la gran mayoría, por no decir todos, por pequeños que sean nuestros pecados, nos harían ir al infierno o al purgatorio Que para mi opinión podría ser donde estamos Ya que aquí tenemos la oportunidad una y otra vez día a día De hacer las cosas bien para liberar nuestras cargas sin necesidad de creer o no en Dios Ya que lo que nos define son nuestras obras y no las oraciones Además la idea de un infierno varía, ya que depende de quién lo dirija Porque si lo dirige el diablo, para muchos sería un sitio de placeres Pero si fuese Dios, para muchos sería un sitio de castigos Y eso no convertiría a Dios en malo, como el Antiguo Testamento Y esto no los haría creer, rezar, orar, etc. Pero al final siempre recibir un castigo Un ateo comete el pecado más grande La ignorancia de no creer En nada a punto de no creer, ni en el mismo De modo que si puede ir al infierno por ser tan incompleto en su fe Todos debemos creer en algo En los padres hermanos, en cualquier cosa Podemos creer sin ello No tiene sentido Numeral, el cartel está aquí Tripas, no creo que la gente sea atea Más bien serían agnósticos Pero cada quien lo que quiera creer Nadie tiene la razón sin comprobar qué es lo que pasa Dice Andrés Usquiano Muy bien Dice Crea o no la reencarnación, el peor infierno Volver a un mundo lleno de guerra, dominio y sufrimiento Dice Daniel Saludos a Roberto Pumbita que se despide Dice Frank Ayos Uy total yo no me atrevería Yo soy guarda pero no joda Yo no me le diría a estar en un lugar donde alguien murió Y yo le digo algo a Frank Creo que en la mayoría de lugares Donde uno puede pasar su vida Han fallecido personas A lo mejor es que no lo sabemos O no lo ocultan Pero cuántos de ustedes están viviendo ahorita en una casa En un apartamento donde murió alguien y no lo sabe Porque claro uno vende la casa Pero no se pone a decirle Ay mira te estoy viendo una casa No aquí han muerto Han muerto tres personas Y en esa oficina donde usted trabaja hace 25 años Se suicidó un vigilante Eso no lo cuentan Póngase a pensar Yo creo que en muchos lugares han fallecido personas Inclusive cuando no existía ni la casa donde usted está viviendo Pero Antes de que existiera la casa Ahí de pronto murió alguien Y le hicieron la casa encima Puede pasar ¿no? Dice Gio Arce Tripas Mándeme un saludito Buen programa Silene Mancini Esos análisis no son para todo el mundo Aun siendo mayores de edad Muchos se ven o les atemoriza Lo cual es peor Ellos se alimentan del miedo Tripas ¿Tú qué crees De los que no creen en Dios Por el hecho de nacer en otra nación? Dice Jonathanin Si no Eso obviamente Eso Donde uno nace Pues obviamente Le afecta a uno sus creencias Pues Como todo Sus costumbres La comida ¿no? Si no hubiéramos nacido aquí en Colombia Y hubiéramos nacido en la China Pues se nos haría raro Comer de pronto Lo que come el colombiano Pero sería para nosotros Normal comer lo que comen los chinos Y uno dice Y creo que es lo mismo Que en la religión De pronto es raro El que de pronto Nunca ha oído hablar de Jesús Y le dicen ¿Qué? Señor que murió aquí Que resucitó el tercer día Y que bajó de los cielos Y después subió Y en fin Y que convirtió No sé qué En lo uno En lo otro Y los milagros Puede ser extraño Para el que crece en esa creencia Es lo Como lo normal Lo lógico Si uno va a otro país De pronto Y le dicen No aquí creemos Es en un señor Que vive en otro planeta Y es como un extraterrestre Y uno dice Están locos Claro Por eso yo siempre he dicho Que uno antes de creer en algo Debe investigar Debe ir a los libros Debe cuestionarse a sí mismo En qué creer y qué no No solamente porque Desde chiquito le digan Crea en esto Pero a veces Dejamos pasar eso así Y todo Es como de pronto Después de 50 años Que uno va y prueba otra comida En otro país Y dice Oiga y esto existía Me gusta más que lo que como en Colombia Pero lo descubrió hasta los 50 años Y puede pasar en el tema de la religión Que usted a los 50 años Luego de haber creído en algo Vaya a los libros Investigue Estudie otra cosa Y diga Oiga A los 50 años no Empecé a creer en otra cosa Es muy de costumbre El tema de la religión De las creencias Una vez oí a alguien que Quería hacer un experimento Que decía Es imposible hacerlo Pero Que creciera alguien En un mundo Donde jamás le hablaran Del cielo y del infierno Ni de Dios Ni del diablo Y sería bueno ya En sus últimos días O cuando está a punto De fallecer Preguntarle ¿No? ¿Qué pasa después? Y sería más interesante El experimento Si se pudiera hacer Con alguien Que sabemos Que va a morir Por segundos Como los cuentos Del túnel El del cielo Imagínese usted Por unos segundos Pensar Que hay alguien En el mundo Que nació Y nunca le hablaron Del cielo Ni del infierno Ni de Dios Ni de que sus seres queridos Cuando mueren Van a un lugar allá A descansar Y nos esperan No Nunca le dijeron eso Y fallece Por unos segundos ¿Cuál sería El testimonio de él? Que vio un cielo Algo que describe Como un cielo Que vio un ser allá De blanco Mechudo Barbudo Que no sabe quién es Dice Oiga Me morí por un segundo Y vi un señor Allá esperándome ¿Quién sería? Sería un buen experimento El problema Repito Desde que nacemos Nos hablan Desde los muñequitos animados ¿No? De un Dios Un diablo El cielo El infierno En fin Pero sería un buen ejercicio Dice Cristian Morales En esta vida Mientras vivimos Todo va a ser un misterio Tal vez llegaremos Al conocimiento absoluto Cuando llegue la muerte Todo varía Según las perspectivas Dice Jaymar Líbano Dice Jonathan Yo pienso que ellos No van ni para el cielo Ni para el infierno Porque no creen Ni en una Ni en la otra Eso es lo otro ¿Será que vamos Y llegamos Después de nuestra muerte A lo que O en lo que creíamos? Dice Leandro Esta noche ya tengo dos cabas Que no van a dejar dormir Esas psicofonías Serán reales Y si no hay insomnio Por eso Entonces ¿A dónde van los ateos? Dani Yo creo que la religión Lo único que han hecho Es dividir el mundo Separarnos Nos dice Sergio Hernández ¿Qué opina usted? El que quiera proponer La pregunta para mañana Por favor Es en Instagram Que se publica Ya en redes Podemos participar Pero Si usted no tiene Instagram Lo invito a que abra Instagram Puede que no le interese De seguir a nadie Ni ver fotos de nadie Ni videos Ni subir cosas Pero una se la cuenta El libro del cartel Y en su cuenta Así no tenga seguidores Eso no importa Lo importante es que Cuando publique la pregunta Ponga debajo el numeral El libro del cartel Numeral El libro del cartel Ahí Yo miro las preguntas Trato de seleccionar Una pregunta Que no se ha hecho Hay preguntas muy buenas Pero Les recomiendo leerlas De más Porque Ya hay unas He visto que Personas publican Preguntas que ya se han hecho La idea es tratar A ver cuánto tiempo Aguantamos sin repetir Dice John Embajador Los ateos van como cualquiera Al cielo Infierno Purgatorio Dios no obliga a nadie A creer en él Desde que sea ateo Pero si actúa Bajo los principios Se salva Y va al cielo Saluditos tripas Feliz noche Dice Rostro Rostros al grafito La mayoría de atrocidades Asesinatos Violaciones Abuso Y cosas malas Que han ocurrido en la historia Han sido cometidas Por personas supuestamente Creyentes en Dios Oiga les quiero recomendar La maldición De la casa Winchester Estrenan la película El 22 de febrero Muy pronto Y felicitar a los dos oyentes Que me van a acompañar A la mansión Winchester Si en los Estados Unidos Estaremos haciendo Un recorrido paranormal En esta extraña mansión Si Hasta allá va a ir El cartel paranormal No se lo pueden perder A la mansión Winchester En los Estados Unidos Eso va a estar muy bueno Bueno muchas gracias A los que se conectaron Con el cartel En la noche de hoy En esta noche domingo Un inicio de semana Que me les vaya muy bien Recuerden que no hay día malo Sino que no hay días Tan buenos como otros De parte de Diego Bernal En la producción De Carlos Mira Que comparte Las dos primeras horas Conmigo Y yo Dani Tres Palacios Pues Nada que sigan conectados Al cartel Ya saben nuestro horario Domingo a jueves Desde las 8 Lo paranormal arranca Desde las 10 Y nada Gracias por haberme acompañado Haber opinado sobre los ateos Haber oído Los audios Extraños De la llamada A un vigilante Y mañana Nos conectaremos Con más casas infieles Más historias paranormales Y más temas Muchísimas gracias a todos Una feliz noche Y que en paz descanse Y que en paz